La Comisión de la Verdad La Comisión de la Verdad La Comisión de la Verdad Paradójicamente desde nuestro análisis Gracias a esta cascada de críticas A algunos miembros de la Comisión de la Verdad Justo cuando venía el informe Después de más de dos años en que estaban trabajando Creo que algún sector de ciudadanos Avisó ahí que esas críticas Vienen de sectores que evidentemente no quieren No están interesados en que se conozca la verdad Esa es la tercera pregunta que hicieron ustedes, ¿no? ¿No? ¿Considera que existe o no existe una campaña Para desprestigiar a la Comisión de la Verdad y Reconciliación? Si existe 49,2% No existe 38,7% No sabe, no contesta 12,1% Pero preguntaron ¿De qué parte? ¿De dónde venía la campaña en contra? No, queríamos saber en términos generales Porque en realidad sabemos que viene desde distintos frentes Para la Universidad de Lima Para el grupo que hace la encuesta ¿Está claro de dónde viene esta...? Bueno, es evidente que hay un sector político Que está preocupado porque el informe Estableja responsabilidades de los gobiernos Que estuvieron de turno Mientras se dio el fenómeno de la guerra De la subversión contra el Estado y la sociedad peruana Es evidente Y también sectores militares, ¿no? Y otros sectores que también pueden estar interesados En que continúe la inestabilidad en la política peruana Entonces, eso creo que queda bastante claro Preguntan ¿Debe o no debe conocerse la verdad de la guerra de la subversión? La verdad de la guerra de la subversión Contra el Estado y la sociedad peruana Si debe 85,4% No debe 11,7% No sabe, no contesta 2,9% Pero hay algunas encestadoras No precisamente las de ustedes Que no han sacado estos resultados No al revés Como que no quieren que se sepa O no le dan ningún crédito A la Comisión de la Verdad, Manuel Bueno, yo diría más bien Hay una encuestadora Una sola Una sola Que es la que mantiene Y que es una encuestadora Pues identificada Totalmente con un partido político, ¿no? Y yo en realidad Yo en realidad Yo en realidad No le daría mayor crédito a esa información 47% dice que de la población Desaprueba la comisión Creo que las empresas O las encuestadoras Serias Estamos dando una información Completamente diferente, ¿no? Nosotros en nuestra última encuesta De Lima La pregunta fue hecha en el sentido Si la población estaba o no de acuerdo Con que la Comisión de la Verdad Investigue los crímenes Y violaciones sobre derechos humanos Ocurridos en los gobiernos anteriores Y el 80% está de acuerdo Con que se realicen las investigaciones Claro Frente a un 16% Frente a un 16% Que dice que no se deberían hacer Esas investigaciones En áreas de una reconciliación nacional Entonces esta encuesta Estos resultados son concluyentes Y van aparejados con el porcentaje Que acaba de mencionar En la encuesta de la Universidad del Lima El 85% que dice que debería Realizarse ese tipo de investigaciones ¿No es cierto? Entonces en ese sentido Yo creo que si hay una aprobación Bastante grande La gente quiere que se esclarezcan los hechos Esa es la conclusión Que podemos manejar De las dos encuestas Y de otras encuestas Que se ha publicado Apoyo también creo que ha hecho Una encuesta en ese sentido Y como digo Las encuestadoras serias Profesionales Estamos en otra En otra dirección Y este argumento Respecto de que Se quiere equiparar los crímenes De Centro Luminoso Con los que cometieron Miembros de las Fuerzas Armadas Entonces No ha logrado calar en la población No En la población No hay esta preocupación Si un 79,8% Está de acuerdo Significa que no Yo creo que la población Está más bien Porque se esclarezcan los hechos Sea de un lado O de otro lado Que se han dado las violaciones ¿No? La Universidad de Lima Pregunta ¿Quién fue el principal responsable De la guerra De la subversión Contra el Estado Y la sociedad peruana? Y las respuestas Son elocuentes ¿No es cierto Luis? Si Sendero Luminoso Y otros movimientos terroristas 64% El Estado Y las Fuerzas Armadas 23% Y un 13% Que no opinan Hay un 23% De personas Que dicen que El Estado Y las Fuerzas Armadas Claro Eso puede responder A algunos excesos Que pueden haber venido De este sector Y que evidentemente Son los que preocupan A aquellos que han cuestionado A la Comisión de la Verdad Pero Los militares Los representantes De los militares Dicen Que no es posible Decir que las Fuerzas Armadas Cometieron estos excesos Sino Miembros De las Fuerzas Armadas A título Individual De repente No tan individual ¿No? Porque En el caso del comandante Camión La Marina Lo secuestra Y ahí hay colegas Que participan Pero en general A ustedes Les impresiona Como que Las agresiones A los derechos humanos Son cometidas ¿Por personas O por las Fuerzas Armadas Manuel? Bueno Yo creo que es importante Frente a este tema Separar Los mandos De lo que es la institución En general ¿No? Recuerda que estábamos En un momento Tremendamente complicado Hemos vivido Hemos vivido Hemos vivido esa situación Hemos pensado En algún momento En irnos de acá A el país ¿No? Que no veíamos un futuro ¿No? Entonces era una situación Tremendamente delicada En ese momento ¿No? Y yo creo que los excesos Se han dado Por los dos Por los lados ¿No? Ahí está la cantidad De muertos Y el informe Pues que esperamos Con mucha Con mucha ansiedad Nos dirá Realmente De qué lado Estuvo Se decidieron Los mayores Excesos ¿No? Pero indudablemente Que a nivel De las fuerzas Armadas Se cometieron Excesos Pero yo Diría más bien Habría que Independizar Lo que es Acciones de comandos ¿No? Y lo que es La institución Como institución ¿No? Pero la gente No hace esta disquisición Porque esta pregunta No fue asistida ¿No es cierto? No tenía tarjeta Fue planteada De esa manera De todas maneras Yo creo que Lo fundamental De la pregunta Es que un 64% Considera que Fue el terrorismo Quien causó El gran daño En la sociedad peruana Y la gente Ha dicho Por las fuerzas armadas Y el estado En un 23% Que es mucho menor Pero es elocuente ¿No? Es elocuente ¿No? Hay culpas Veremos ¿Cuál es la proporción En un informe Que tiene que ser Recibido con serenidad Y ojalá Que sea un informe Bien ponderado Este de la comisión De la verdad Ojalá 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 Por el momento político Que estamos viviendo En este momento A nivel país De acuerdo Muchas gracias Por estar aquí Muchas gracias Muchas gracias Vamos a la pausa